tomado del libro estado de las almas en el infierno nos cuenta acerca de un rey condenado atado de manos y pies que gritaba en las llamas que más ingrato que yo y cruel que no hay ingratitud ni crueldad que me supere quien me igualará en ingrato pues siendo rey desgraciado quien me dio la corona yo mate y vertí sangre inocente esas son las llamas de donde estoy ninguno ha de llorar mi muerte porque en ella lágrimas no hay especialmente por los maltratos de mi corte porque ubicaré lágrimas ya no por mi fin pues el de otros que han tenido destinos mejores que el mío tampoco lo han llorado que estando en mala cabeza no hay cola en todo el cuerpo buena ciego viví que creí coger en mis manos a dios o seguedad del hombre yo soy hijo de ingrato y cruel contra mi propio pueblo yo soy quien cerró las olejas al dios verdadero y derramé sangre porque no supe gobernar mi pueblo calla dijo lucifer riéndose en un nivel más alto en el infierno pues yo soy más ingrato que tú y más desdichado que tú no a las verdades o no no hay redención viniste a penar eternidades y asimismo lucifer le preguntó quién era uno que le andaba paseando por encima de los abrojos y cabrones y su descanso le tenía la letrina del infierno quién sería este dijo el príncipe o sea el hijo mayor de este rey yo soy quien viviendo mal creyó en mi propia avaricia o seguedad de los hombres como un caballo que desbocado se despeñó así y a los suyos que de una mala escuela como mi padre no pueden salir buenos discípulos pues mi padre aquí presente fue malo y yo fui como mi padre al mal vivir mal morir decía este príncipe con lágrimas mire mis hermanos a veces nosotros queremos como justificar lo mal hecho y queremos decir como que es que el mundo se comporta así y por eso yo me comporto así y no nos guiamos por la palabra de dios para darnos cuenta que algo anda mal y lo digo por lo que le ha pasado tanto a este príncipe como a este rey los dos condenados el rey derramaba sangre inocente porque él pensaba que era la forma de él poder permanecer en el trono de manera maquiavélica y el hijo continuó con el mismo legado el rey le temían por lo cual hacían su voluntad y asimismo a terror ampliaba en el reino matando inocentes y usted me dirá pero todos los reinos se construyeron así por sangre y yo le diría en la palabra de dios independientemente de lo que sea se dice no matarás y nosotros debemos hacer un juicio de conciencia hay ocasiones en las cuales las personas se pueden defender obviamente que eso si está permitido porque si alguien viene atacarme yo tengo derecho a defenderme pero en este caso estamos hablando muertes por avaricia muertes por crueldad y asimismo como está el padre condenado está el hijo estamos viviendo en unos tiempos donde todos nos queremos victimizar y justificar nuestro pecado y dios está escudriñando nuestros corazones dios está viendo cuántas oportunidades tuvimos para poder reparar lo que hicimos sin embargo decidimos quedarnos en el mal porque decía san juan crisóstomo usted se salva porque quiere y se condena porque quiere refiriéndose a nuestra voluntad el rey está llorando porque va a quedarse la eternidad así pero ya no vale arrepentimiento como le decía lucifer que él es más condenado es más desdichado y más infeliz que ese rey porque fue el primer desobediente que quiso alejarse de la presencia del señor en el infierno están todos aquellos que se alejaron de la luz de cristo y que decidieron por voluntad propia seguir el camino del mal yo sé que últimamente la gente no habla del infierno porque le teme resulta que si usted le teme y no hace nada para evitarlo entonces caerá en él hay la necesidad de saber acerca de este espacio maldito porque no estamos aquí para asustarles sino para informarles que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro salvo